que está dando en todo el estado de Miranda, de manera especial en los valles del Tuy, los exhorta a seguir ese ritmo de participación que desde primera hora han manifestado, igual que mi barlovento querido, se ha desbordado a la calle. Vamos a seguir en todas las zonas del estado Miranda a incrementar la participación y hacer de esta una elección de alto contenido popular y electoral. La participación y movilización del partido, ¿cómo se ha cumplido? ¿Cómo ha avanzado? Como lo esperábamos. Estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestra militancia en todo el estado. ¿Cómo se creen? ¿Qué es el hermano que ha llegado hasta el momento? Bueno, mira, es un recorrido de lucha, son más de 20 años de lucha, de un camino que hace 20 años parecía no tener un horizonte cierto y nos encontramos con el comandante Hugo Chávez en ese sendero de la revolución y hoy somos parte de una revolución victoriosa en pleno siglo XXI, una revolución socialista, bolivariana, victoriosa en pleno siglo XXI y por eso nuestro agradecimiento como generación, a la generación de la cual soy parte, la que resistió, la que luchó por encontrar un sendero para Venezuela donde podamos vivir todos con igualdad de condiciones, que hoy tengamos esta participación y que yo sea el candidato bolivariano en el estado Miranda. Bueno, vamos a seguir en nuestro comando de campaña, recibiendo los reportes de toda nuestra organización electoral en todo el país y luego, bueno, vamos a esperar los resultados. Bueno, la juventud sabe que yo he hecho un gran esfuerzo por hacerles un planteamiento, una convocatoria a la vida, a lo hermoso, a la convivencia, a la paz y a la tranquilidad. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la juventud de Miranda está de pie, porque la juventud de Miranda quiere dejar de ser víctimas y victimarios. Nos acompaña la profesora Soraya Eláscar, un conjunto de cultores como Pérez Rossi, Alejandra Benítez, que van a ser parte de ese gran esfuerzo por construir en Miranda un espacio para la vida, un espacio para lo hermoso y dirigido de manera específica a nuestra juventud, a la bonita juventud mirandina que estudia, que canta, que se recrea, que hace deporte, que cultiva, que pesca y que tiene derecho a la vida. Perfecto. La movilización de todos los niveles de nuestra estructura electoral, de la maquinaria bolivariana, ha sido perfecta en todo el Estado. Yo quiero felicitarlos, pero a la vez exhortarlos a redoblar la marcha en las próximas horas que vienen para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto.